La Candelaria, el principal centro histórico de la capital colombiana, se convierte del 24 al 29 de octubre en el principal centro de galerías de arte en el Festival Cultural y Feria de Arte Barcú 2018, una iniciativa que tiene como propósito rescatar este importante espacio urbano y generar un diálogo directo entre los artistas y los visitantes nacionales y extranjeros. Bueno, para nosotros la Candelaria es como el escenario natural para hacer la Feria de Arte porque es el barrio histórico de Bogotá y además vienen todos los extranjeros, siempre están visitando el barrio de la Candelaria y queríamos que durante la Semana de Arte de Bogotá la gente pudiera venir a la Candelaria a conocer qué pasa dentro de esas casas. Por eso también queremos que la gente venga, que conozca la arquitectura, que entre a las casas, que mire qué es lo que ha pasado acá en Colombia en la Candelaria y que vengan y puedan ver arte y cultura. De las 20 galerías que llegan a esta quinta edición de Barcú, 17 ya han estado en ediciones anteriores. De Inclusive Way de Estados Unidos, Galería Casa Grau y Casa Cano de Colombia participan por primera vez. Hacemos un recorrido por 17 casas, en unas casas tenemos forja en donde se hacen algunas obras en metal, tenemos otra casa con música, con donde tenemos DJs, tenemos bandas musicales todas las noches, con restaurante también que va a estar funcionando en una de esas casas. Tenemos dos casas con galerías, de hecho tenemos dos galerías mexicanas, una que es la de Alfredo Ginoquio, la otra que se llama X Espacio, que van a estar este año acá con nosotros. Igual en esas casas vamos a encontrar galerías de Francia, tenemos galerías de Estados Unidos, tenemos galerías de Venezuela, de varias partes del mundo. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.